Número 2 Yo me vine a alojarme acá porque perdí un hijo, me mataron un hijo y yo pensaba que también a mí me iba a pasar lo mismo, por eso me vine a alojar por acá porque esto era monte, esto era feo nadie quería ubicarse en estas partes yo de aquí no he querido salir Mi nombre es Luis Antonio Leitón Córdoba Yo soy el avicultor de aquí, La Nueva Esperanza y ya estoy radicado los 15 años que estamos del asentamiento Aquí no hay trabajo de ninguna forma entonces uno tiene que buscar la forma de vivir con este arte o profesión que cogí yo de la agricultura pues con eso es lo que me he sostenido y con eso es lo que sostengo los hijos El sueño mío es seguir para adelante como estoy inclusive comprarme un molino de los que ya vienen que son eléctricos y tal porque aquí tenemos el tradicional Vea Vea Aquí vivo y aquí tengo que morirme Y aquí vivo y aquí vive pero también hay que encontrarse que una parte de la gente